A veces he tenido mucho... El hondureño José Luis Hernández tenía 18 años cuando se subió al tren llamado La Bestia en México para llegar a Estados Unidos, pero a pesar de su juventud y fortaleza se quedó dormido y al caer perdió una pierna, un brazo y parte de una mano. Su vida cambió para siempre. Ni siquiera podía llorar por todos los golpes que tenía en mi cara, en mi cabeza y nada más eran mis lágrimas que salían de mis ojos y por dentro queriendo gritar mi desgracia. Han pasado 12 años desde ese accidente. José Luis logró finalmente ingresar a Estados Unidos. Hoy su proceso de asilo lo tiene preocupado, pero a pesar de eso ha iniciado una organización dedicada a ayudar a quienes como él se enfrentan día a día a la realidad de ser inmigrantes, indocumentados y con discapacidades. Para nosotros, personas con discapacidad, no existe ningún tipo de beneficio, algo que nos beneficie. Somos tratados como cualquier inmigrante indocumentado. El Condado de Los Ángeles se ha comprometido a ayudarlos. Y es la primera vez que vemos que las necesidades son tan graves. Muchos no tienen seguridad social o que sea para que puedan seguir teniendo tratamientos, medicamentos, cosas así. Estos inmigrantes indocumentados y con discapacidades, como ellos mismos se llaman, esperan que esta organización sea una puerta para que muchos de ellos que aún se mantienen dentro de sus casas y sin esperanzas salgan y sepan que a pesar de las circunstancias, aún hay puertas que se pueden abrir. Que todos los que estamos así necesitamos de algún modo informarlos de las ayudas que hay aquí en el Condado de Los Ángeles. A José Luis y Benito los unía el dolor. Hoy los une una misión. Y así lograron reunirse con las autoridades de la ciudad para comenzar a atender a una comunidad en total desventaja. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión. Gracias. Gracias.